Muy buenas amigos y amigas del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. La madre de Itziar Castro, Lucía Ribadulla, se despide de su hija rota de dolor. La actriz Itziar Castro ha muerto a los 46 años después de encontrarse mal mientras se encontraba, ensayando un espectáculo de natación. Una pérdida muy grande en el mundo de la interpretación, que siempre será recordada por su lucha por los derechos LGTBIQ+, por la gordofobia, por las mujeres maltratadas y por innumerables causas más. Este domingo, 10 de diciembre, será sin duda uno de los días más dolorosos tanto para amigos, familiares o seguidores que se acerquen a despedirse de la actriz a la sala Palladius de Palleja, Barcelona, que permanecerá abierta hasta que sea necesario. Los primeros en llegar a primera hora de la mañana no podían ser otros que sus padres, Manel Castro y Lucía Ribadulla. Su madre aparecía completamente devastada, sin encontrar palabras para expresar su dolor en este difícil momento. Entre lágrimas y profundo pesar, Lucía ha querido compartir con los medios algunos de sus pensamientos. Palabras, soy madre, y en este momento no las tengo, ha confesado, evidenciando la abrumadora tristeza que embarga a la familia en estos momentos de despedida. En palabras, soy madre, y en este momento no las tengo. A pesar del dolor, Lucía Ribadulla ha querido expresar su agradecimiento por las numerosas muestras de cariño, y apoyo que ha recibido la familia tras el fallecimiento de Itziar. Pero sí, a tantísima gente de todas partes, gente que ni te esperabas, darle las gracias que yo no puedo contestar a todos. Darles las gracias por cómo la han valorado, que yo como madre la valoro como hija, pero yo no fui capaz de ver pieles, o sea que no soy una buena madre. Ella siempre quería hacerme feliz y vivió para hacer... Es que era muy buena, no tenía nada. A mí y a todo el mundo. Entonces dar las gracias a todo el mundo, porque realmente no me esperaba esta acogida de ella. En un gesto de reconocimiento hacia el trato recibido por parte de los medios de comunicación, Lucía Ribadulla destaca el respeto y la empatía de mostrados hacia su hija. Darles las gracias a todos los medios, porque los medios la han tratado todos muy bien siempre. Hasta el ritmo de Gide, que yo pensé que era un hombre agresivo, o sea, en las entrevistas, y el día que él hizo la entrevista a ella, hasta lloró él. O sea, fue maravilloso. De verdad, lo habéis tratado todos los medios muy bien. Ella no sé si se cree esto, si era su momento, no sé. Gracias. El velatorio de Itziar Castro reunirá a cientos de personas, que vayan a recordar el legado artístico de la querida actriz, que dejó una marca imborrable en el corazón de quienes la conocieron y admiraron su trabajo. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias!